Perfecto, nuestra presentación 4 abarca los tipos de fundaciones, sobre todo en sótanos, y vamos a empezar definiendo lo que es la fundación, antes se puede ver, ¿alguien puede confirmar? Sí, sí se ve. Las más aplicadas a ser lo que es sótanos. Estas se caracterizan por estar situadas sobre un suelo que tiene una capacidad portante, admisible, muy buena, con valores de 100 kilómetros cuadrados hacia arriba. Sus suelos suelen ser granulares o arcillas no expansivas, y la carga estructural suele ser nula en el lateral. Cuando hablamos de profundas, estamos hablando de pilotes, y se... ¿Su micrófono de alguien está encendido? Cuando hablamos de fundaciones profundas, y estamos hablando de pilotes, y esto sucede cuando el talud es inestable, o... Si la construcción está sobre un talud inestable, o el suelo tiene una arcillía expansiva, o se quiere llegar a un estrato de ropa. Y las tandas intermedias, donde es un caso medio, de unas profundidades de 5 a 10 metros. Y se pueden considerar como pilotes, pero tienen una metodología de construcción diferente. En las fundaciones superficiales, la más conocida es la zapata aislada, que se utiliza en la mayoría de nuestras construcciones. Y... Y resulta de transportar las cargas de las columnas hacia el suelo. La forma que tiene puede ser cuadrada, o puede ser circular, dependiendo del elemento que va a sostener. Respecto a su armado y hormigonado, siempre ponemos una capa, pobre de hormigón, 1 a 8 en la base, y galletas encima, con una armadura vertical y transversal. Encima de esta ponemos la armadura de la columna, y procedemos con el vaciado. Después del vaciado, se suele poner un dado, y encima la columna. Sobre el suelo, se suele dejar una altura de un metro del armado de la columna, para conectarla después, que ahí estén vaciadas todas las zapatas. Cuando... Después está el tipo de zapatas cogidas. Después tenemos las zapatas cogidas, que están distribuidas uniformemente en profundidad. Estas son las que habíamos tocado ayer en el tema de los muros. Estas son el tipo de zapatas que sostienen muros de contención, pero también muros sobre los cuales apoyan otros muros de muros portantes. Estos tienen la característica de soportar solo cargas distribuidas uniformes, tanto lateral como por gravedad. Su armado es similar a lo que vimos antes, con la diferencia de que las zapatas corridas son seguidas, ¿no? Y tienen una armadura para la columna, como similar a la de la columna en todo su recorrido. En las zapatas combinadas, sucede cuando tenemos dos cargas puntuales en dos columnas, cuyas áreas suelen traslaparse. Y es por eso que se decide construir una zapata combinada, hallando donde se suman y combinan ambas superficies, formando una superficie AT por el área 1 y A2, cuyo centroide es igual al centroide de las dos cargas P1 y P2, o al centroide de las áreas A1 y A2. Ahora, su armado es como se ve en pantalla. De la misma forma, siempre ponemos una capa de hormigón pobre encima de unos 10 centímetros. Sobre estas ponemos ya nuestras galletas, luego el armado transversal y longitudina, si es necesario, y los estribos de las columnas. Las vigas de cimentación, similares, que no se deben confundir con lo que son las zapatas combinadas, pues estas vigas de cimentación soportan cargas puntuales a lo largo de ellas. Estas trabajan con toda una fila de cargas puntuales en línea. Cuando se decide solucionar la distribución de estos esfuerzos al suelo mediante una viga de fundación, por lo general, el análisis en el suelo se concibe a la viga como un elemento deformable apoyado sobre un lecho elástico. Se puede concibir a la viga de fundación como un elemento rígido, con una distribución de esfuerzos constante en su base, pero estas solucionas rojas vigas muy robustas y costosas. Es por eso que hoy en día se considera el tipo de análisis que está en la pantalla, donde el suelo es como apoyo en resortes. De esta manera, estas vigas salen más esbeltas y no tan robustas como un análisis clásico. Las vigas de cimentación suelen tener un elemento rigidizador en forma de T invertida para que las deformaciones de la viga se reduzcan y los esfuerzos del suelo sean más uniformes. Aún así, no se debe confundir con una zapata corrida. El análisis es diferente en el sentido de que estas vigas de cimentación soportan cargas puntuales en línea, mientras que una zapata corrida soporta solo cargas distribuidas uniformemente, a pesar de que el modo de construcción es similar. En una losa de cimentación, también llamada losa radier, platea de fundación o losa de cimentación, dependiendo de la zona en la que se encuentre, es definida de diferentes formas. Consiste en una losa sobre la cual se apoya toda la estructura distribuyendo de manera más o menos uniforme los esfuerzos hacia el suelo. El principio de cálculo de estas losas de fundación es exactamente igual al principio de cálculo de vigas de fundación, como acá, donde se considera un elemento, el elemento de la losa como un elemento rígido apoyado sobre el suelo, el cual sería un lecho elástico conformado por los sortes de elasticidad, igual al coeficiente de carga o el coeficiente de balasto del suelo. En esta losa de fundación, no solo estamos hablando de cargas puntuales, sino también podremos incluir cargas distribuidas como un muro de contención o muros de carga. El armado de una losa de cimentación puede ser simple. No, siempre es doble, pero no en toda la losa, sino que solo en las zonas en las que es necesaria se suele hacer un doble armado. Aparte se hace un armado de refuerzos cerca de las columnas para evitar fallas de funcionamiento, como vemos en la imagen de la derecha. De la misma forma que en las anteriores, siempre se deja el armado de la columna por lo menos un metro por encima de lo que va a ser el vaciado del hormigón, para después continuar estas hacia arriba. Cuando hablamos de cimentaciones profundas, nos referimos a pilotes. Estos pilotes existen de muchos tipos y de diversas formas de clasificarlo y se usan para alcanzar profundidades de 10 a 30 metros. Como os había mencionado antes, se suelen usar cuando los taludes se está construyendo algo en un talud que puede presentar falla o sobre un terreno inestable por el cual debemos alcanzar un estrato de roca en lo profundo. Estos pilotes tienen en la parte superior algo que se llama el cepado, que es un elemento constructivo de construcción robusta que sirve para enlazar grupos de pilotes con los pilares o muros estructurales del edificio. Si clasificamos los pilotes por el tipo de material, estamos hablando de hormigones ejecutados en cito o hormigones prefabricados. Los hormigones que están ejecutados en cito son aquellos que se presentan después del edificio. El día de hoy, consulta puntual, por favor. El tema de los pilotes incados, ¿dónde aplicarían? Pilotes incados está todavía más adelante. Es una clasificación por el tipo de procedimiento constructivo, que sería incado en cito. Todavía no hemos llegado ahí. Perfecto, continuamos. Ok, clasificando por el tipo de material, estaríamos hablando de cuatro tipos. El primero de ellos son los pilotes de hormigón ejecutados in cito, en el cual se hace una excavación previa y se procede a meter el armado y el vaciado de hormigón. Después están los pilotes de hormigón prefabricado, que puede ser de hormigón armado, que son hormigones de alta resistencia, o hormigón pretensado o postensado. Estos se ponen en la tierra, igual con una excavación previa. O también pueden ser hincados. Después están los pilotes de acero. Estos se pueden usar de distintas secciones. Pueden ser tubulares, perfiles en W o en H. Los pilotes de acero se deben hincar con azuches, que son protecciones en la punta, para que estos no se dañen. Estos pilotes de acero son los que se usan comúnmente para hacer el hincado, como dijo el compañero. Después están los pilotes de madera, que son los primeros pilotes que se usaron en la historia de la construcción. Pero que hoy en día se usa más que todo en puertos. Si clasificamos a los pilotes por su diámetro, estaríamos hablando de micropilotes, que son menores a 200 milímetros de diámetro, y son comúnmente los usados de madera. Después están los pilotes convencionales, que tienen un diámetro entre 30 y 600 milímetros, que son los que normalmente se usan en la construcción. Y después los pilotes de gran diámetro, de gran diámetro mayor a 800 milímetros, los cuales son usados en construcciones muy grandes. Ahora sí tocamos el procedimiento constructivo de estos, que pueden ser de dos tipos. Tanto en pilotes hincados, en el cual el pilote se introduce en el terreno sin hacer excavaciones previas, sino que son hincados en el terreno por golpes de masa con martillos neumáticos, están constituidos en todas sus hostudes por tramos ensamblables. Estos, bueno, se clavan en el suelo. Primero se excava y después se procede a meter el armado y el vaciado de hormigón. Ok, ahora pasamos a las cimentaciones semiprofundas, que es un término medio en cuestión de profundidad y que va entre los 3 hasta los 10 metros. A diferencia de los pilotes, las pilas de fundación pueden ser excavadas a mano y además entrar en profundidades promedio de 5 metros. Es lo que ponen una categoría intermedia entre zapatas y pilotes. Como vemos en la imagen, estas suelen tener una forma de pilote que es medio cilíndrica, pero al fondo tienen como una pata de elefante. Pueden ser entre dos tipos de cimentaciones semiprofundas, las más conocidas. Podemos tener dos tipos hablando de cimentaciones cuadradas. Pero si hablamos de cuadradas, estamos viendo el caso de una cimentación con pedestal, la cual es una zapata vaciada sobre una carpeta de hormigón pobre, como vimos en las imágenes del principio de construcción. Esta donde, que sería el mismo armado, similar acá. Pero en este caso, después de hacer el vaciado del hormigón pobre y poner las galletas para poner el armado transversal y longitudinal, se procede a poner una zapata y encima de la zapata se pone un elemento llamado pedestal odado para impedir que el elemento se pandee en el tramo enterrado. Este pedestal odado tiene un armado ilustrado como el que vemos en pantalla y sobre este recién se pone la columna vaciando la parte que va a estar cubierta de tierra y dejando sobre esta al menos un metro igual para después realizar la conexión. Podemos usar el pedestal. Estamos hablando de una cimentación sin pedestal o rellena, en la cual se rellena el terreno con un hormigón pobre a una dosificación de dos bolsas de cemento por metro cúbico de agregado y este agregado puede ser incluso tierra mejorada. O sea, no es necesario que sea un hormigón pobre. Podemos mejorar la condición de la tierra granular compactándola. Sobre esta ponemos una zapata y sería más o menos como el primer tipo de cimentaciones que vimos al principio. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Se puede ver? ¿Hola? Sí, sí, se ve. Buenas tardes, compañeros. En este momento quiero exponer lo que es la cimentación de fundación. Primeramente, quiero que veamos con el tema de lo que es el concepto de la fundación, que es, según tenemos entendido, según lo que es los conceptos, es la parte de la construcción, en la cual todos nosotros nos apoyamos, en la cual se tiene apoyada sobre el terreno. Tenemos que tener que la fundación es la base de la construcción. Misma, ¿no? Que la misma debe soportar el peso de la superestructura. También tenemos que ver que pueden darse un montón de situaciones, como, por ejemplo, a nivel teático o lo que es el suelo arcilloso. Por lo cual, nosotros debemos escoger un tipo de fundación adecuada que sea repartida sobre el terreno y también en una profundidad necesaria. Ese es según el criterio y la experiencia de mi ingeniero. Obviamente, también según los resultados que se dan en los estudios de suelos. ¿Por qué tenemos que ver lo que es la importancia del cimiento? Ya posteriormente, esto es el cimiento. Porque la cimentación de un edificio o de una vivienda pequeña es la sujeción del cimiento. Este es repartir las cargas que reciben los esfuerzos de la estructura. Ya que estas cargas van a ser transmitidas al terreno. Como les mencionaba, no interesa si es un edificio o una vivienda simple. Y esto es... Tenemos que entender que existen varios tipos de suelos. Ahora, los puntos para determinar el tipo de cimiento. O sea, tenemos que ver... Tenemos que tener una resistencia adecuada. Ante las cargas que se transmitan y que van a ser repartidas en el terreno. Ya de la misma forma, tenemos que ver que las deformaciones sean tolerables por el edificio. Para evitar deformaciones grandes. Y que causen desastres. Tenemos que ver que nuestra construcción se mantenga bien estable con el paso del tiempo. Ya, porque no puede ser afectada de una manera brusca y agresiva por el suelo. O por otros factores extrínsecos. Ya ni por modificaciones futuras en la edificación. Tenemos que ver que hay... Según lo que he clasificado, existen cimientos. Están las cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. Pero esto se caracteriza por el tipo de material, por la forma de trabajo que se le va a realizar. El tipo de material que nosotros queremos implementar. Y también respecto a los recursos, ¿no? Que no siempre es... Estamos con la disponibilidad económica. También tenemos que ver todo lo que es de los esfuerzos que se transmiten. Ahora, lo que vemos es la clasificación de cimentaciones superficiales. Tenemos que están... Son las que están construidas hasta un máximo de tres metros. Ya después las cimentaciones profundas ya son desde una profundidad mayor a tres metros. Ya estas tienen que tener una capacidad, por tanto, mucho mayor. Y también la resistencia, obviamente, tiene que ser mayor. Ahora aquí vamos a ver lo que es diferentes cimientos superficiales. Como les había comentado, que tiene que ser de cero a tres metros de profundidad respecto de la superficie. Tenemos lo que es las zapatas aisladas. Las zapatas combinadas. Aquí tenemos lo que es zapatas corridas, en este caso. Tenemos lo que es los pozos de cimentación. El emparellado de cimentación. Y las losas de cimentación. ¿Ya? Ahora vamos a describir lo que es las zapatas aisladas. Estas nos sirven como una base de elementos estructurales puntuales. Ya, como son los pilares. En este caso, son únicas que están distribuidas separadamente respecto a los esfuerzos máximos que se puedan dar en diferentes puntos. Estas son las que soportan las cargas que se transmite en lo que es toda la estructura. Estas zapatas aisladas pueden ir también a diostradas, o sea, con diostras de hormigón armado, ya en la parte inferior de la zapata, que posteriormente lo vamos a ver. Tenemos lo que es la zapata combinada. Esta es una zapata larga que soporta dos o más columnas. En este caso, comúnmente siempre hacemos combinada con dos columnas, en la cual la carga tiene que ir distribuida en el eje. Estas zapatas se pueden diseñar de modo que el centro de la área de la zapata coincida con las resultantes de las cargas de las dos columnas. Ya también tenemos que ver que esto produce una presión de contacto uniforme sobre la totalidad del área. Toda la área en la cual va a ir la parte inferior de la que es de la zapata, de esta zapata combinada, va a estar el contacto de la presión. Tenemos lo que es las zapatas corridas. En este caso, es un alargamiento de la parte inferior del muro, como se puede ver en esta parte de aquí. Es como el sobrecimiento que estaría junto con el cimiento, pero en este caso ya está con las zapatas en conjunto, con la altura de las zapatas en un corrido. A veces que dice que es un alargamiento de la parte inferior del muro. ¿Esto para qué es? Esto nos sirve distribuir adecuadamente la carga sobre el suelo de la cimentación. Ya todas las cargas de los muros ya se distribuirían de una manera lineal en lo que es en el cimiento. Estos se utilizan comúnmente en el contorno de un edificio y a veces también lo que es bajo muros interiores que se encuentran dentro de lo que es del área de la obra. También se entiende, como les había comentado, que estas se sirven en una carga lineal, estas zapatas corridas. Ya lo que es en los pozos de cimentación. Estos pozos de cimentación son semiprofundos. Tenemos que entender primero que es un cimiento semiprofundo, que se lo utiliza en suelos blandos, que son áreas mayores a lo que es de una zapata simple o lo que es una zapata combinada. La particularidad es que se va construyendo a medida que se va haciendo un terreno, o sea, hundiendo el terreno. A medida que se va desplazando lo que es el terreno hacia el sentido vertical. Estos se requieren muchas veces soportar cargas horizontales e inclinadas también adicionalmente a las cargas verticales. También en cocientes de agua de gran velocidad y profundas es muy servicial este tipo de zapatas. También está esto. Esto se lo utiliza también en el tema de lo que es de las pilas para los puentes, donde trabaja, tiene una mayor efectividad en el trabajo, resistencia contra lo que es con las fuerzas horizontales y las laterales que están. Ahora, lo que es el emparrillado de cimentación, como se lo puede ver, ya es, los emparrillados recogen los pilares de la estructura, una única, se hace una única, es un único sistema de cimentación, ya que están conectadas con lo que es la vigas de arriostre, como se les dice. Después de esto, estas son empleadas a presión admisible del terreno, ya que esto se emplea cuando la presión admisible del terreno ya es baja. Posterior a eso tenemos lo que es la loza de cimentación. La loza de cimentación combinada es la que cubre toda un área de trabajo. Ya si tenemos todo, en este caso ya no es con espacios vacíos, como por ejemplo en esta parte de aquí, lo que es el emparrillado. Por ejemplo, tiene vacíos en esta parte. Pero en este caso ya no es de esa manera, ya que están cubiertas y en su totalidad del área. Esto se lo utiliza cuando la presión del suelo es realmente baja y la carga es bastante pesada. Y las zapatas cubren más de la mitad del área del plan. Aquí podemos ver lo que es loza pilotada en el costado izquierdo, donde se encuentran los pilotes junto con una loza radier, pero en este caso el emparrillado es simple, todavía no es doble. Se está realizando lo que es la construcción del armado. Ya después de en esta parte, en la parte derecha, se encuentra una loza radier ya con estas vigas en un sentido, pero también va a estar en otro sentido, las cuales encima de estas va a ir una parrilla de armado y va a ser con un armado doble. A esta altura, la que pueden ver, el señor está agachado, ¿no? A esa altura va a ser el emparrillado posterior que se va a realizar. ¿Podrías, por favor, ahondar un poco de la parte del encepado? Encepado de pilote con loza radier y tipos de refuerzo, tal vez, si ves como mención. Primero, esto, según lo que he investigado, se utiliza en lo que es en superficies donde el nivel teático realmente es de mayor magnitud. No he podido encontrar lo que es la armadura exacta en la cual existe la unión de esta loza radier. y lo que es los pilotes. Por eso, justamente, lo había unido de esta manera, para que lo puedan ver un poco, porque sí, después de esto, tiene que haber un doble armado acá arriba. De esta manera ya, pero con un emparrillado a esta altura de un metro que se encuentra en esta parte, toda esta superficie de acá. No he podido encontrar concluido lo que es la parte del armado, ingeniero. Bueno, voy a proseguir. Tenemos lo que es las cimentaciones profundas. Ya que son estas mayores a tres metros, como se les ha mencionado, mi compañero con anterioridad incluso, lo que es tenemos lo que es los pilotes pequeños, son menores a 200 milímetros. Ya después los medianos, ya pueden ser de 200 a 600 milímetros. Y ya después son mayores a 600, lo que es los pilotes grandes, que se utiliza para mayor carga. En este caso tenemos lo que es pilotes aislados, grupos de pilotes. Ya después una zona pilotada, que les voy a explicar, y los micropilotes. Primero lo que es los pilotes aislados. En esta parte, estas son las que están a distancias, a una distancia suficientemente alejada de un pilote a otro. Ya estos, para que no tengan una interacción geotécnica uno con otro. En este lado izquierdo, se puede ver una imagen de un pilote que se está realizando de manera manual, ya con el mixer, y con su armado en la parte inferior, que posteriormente les voy a mostrar. Ya después de esto, en acá, se puede ver un pilote inclinado. Ya. Después, ya, pero este es un pilote refabricado. Lo que es el proceso de un pilote, de una manera manual. Primero lo que es, se procede, lo que es a la extracción, de lo que es, a la conformación, de lo que es el área externa, de lo que es, de lo que va a ser el pilote. Ya después se vierte, mediante métodos, de lo que es el hormigón. Ya posterior a esto, se hace el vertido, se implementa la armadura, del pilote. Y esto es lo que es, de una manera manual. Ya después tenemos lo que es, los pilotes prefabricados. Y se lo conocen a estos pilotes, como pilotes de desplazamiento. Desplazamiento. Cosa de que estos son, en una dirección, ya que sea, en una dirección, ya sea vertical, o inclinada, respecto a lo que se quiera, la condición de suelo. Y se lo va deslizando, con lo que es, con la, con la fuerza hidráulica, de la maquinaria. Ya lo que tenemos aquí, son los grupos de pilotes. Esos son los que, aproximadamente, interaccionan entre sí, unos con otros. Pero tienen lo que es, en la parte de arriba, un fuste, que los une, a todo lo que es, el grupo de pilotes. Ya para esto, esto para mantener, de una manera rígida, ¿no? Y para que trabajen, todos en un conjunto. Ya. En las zonas pilotadas, como se puede observar, pueden ser aquellas, que están, evitan, que, que se, que se dé, un asiento máximo, ¿no? Lo que es el asentamiento, es decir, como se podría decir, en lo que es, en la superficie de terreno, digo, de la estructura. Ya, esto, esto, esto reduce totalmente, lo que es el hundimiento. Pero, la capacidad portante individual, es muy escasa, de cada uno de estos. Lo cual, no está en, toda la estructura, sino que, a veces, está en partes, y solo se los sitúa, en lugares estratégicos, en puntos estratégicos. Aquí, en este caso, podemos ver, lo que es una imagen, en el lado izquierdo, de lo, de lo efectivo, que puede ser, el construir, una, una obra, ya con pilot, con pilotaje, o con pilotes, en este caso, ya sea de los diferentes, eh, por ejemplo, en el conjunto de pilotes, ya pilotes individuales, que se puedan poner, en, en lo que es, en la estructura, en la cimentación, que ya se garantiza, de una manera, muy adecuada, en lo que es, en el, tiempo de, vida, de lo que es, de nuestra estructura. Ya, posterior a esto, están lo que es, los micropilotes, eh, esto se realiza, son tubos de acero, en sí, eh, son, son barras, que en su interior, igual, se lo que es, se lo, se lo, se lo inserta, hormigón, en lo que es, en, en el interior, de los, de los tubos. Ya con estos, eh, están compuestos, por una armadura, metálica, no, ya, estas son, introducidas, dentro de un taladro, ya, y, estas, como se las puede ver, incluso, solo el mismo acero, o no es, a veces es necesario, y no, invertirles, lo que es el hormigón. Ahora, lo que vamos a ver, lo que son los, tubulones, estos son, se, son semiprofundos, ya, eh, son secciones, estos son, estos son mucho mayores, en su diámetro, tenemos que entender, y está en una profundidad, eh, de 3 a 20 metros, en sí, estos, estos tubulones, se aplican, eh, cuando la vas a, de zapata, cuando el diseño, de la base de zapatas, que nosotros hayamos hecho, o los tipos de diseños, que hayamos hecho, sean ya, antieconómicos, ya que sus dimensiones, sean totalmente, exageradas, estamos hablando, de una zapata, que tenga, una base de, 3 por 3, con altura de, 1.5, ya cuando es, mucho mayor, y es más conveniente, realizar un tubulón, más económico, que es realizar, una zapata de, mayor, eh, envergadura, y mayores dimensiones, tenemos que ver, un tema, lo que es, las patologías, producidas, por la cimentación, eh, solo en la cimentación, vemos en esta parte de acá, que es un 10.87, y esto ya es, casi un 11%, ¿no? En la patología, del hormigón, se ve, dónde puede ser, eh, lo que es la, cuánto, cuánto porcentaje, está entre 100%, y, la cuestión es que la patología, ve, dónde va a ser la falla, y en qué porcentaje, se va a realizar la falla, por ejemplo, en las cubiertas, tiene un 16.80%, de fallas, que podría existir, en, en cerramientos, y distribuciones, son un 20.16, ya en las instalaciones, eh, las que pueden, infundir, lo que es, una falla, en lo que es en la estructura, es un 14.55, esto ya es por, por lo que es, en la falencia, en las uniones, los empalmes, eh, más que todo, el sistema de, instalación, tiene que estar, de una manera adecuada, cosa de que no haya, filtraciones, también tenemos que ver, cuáles son, son las posibles causas, no, que se puedan dar, eh, y las patologías, en, en cimentación, son por ejemplo, los asientos uniformes, o diferentes, esto se basa, que, en el terreno, nosotros podemos poner, puede existir, diferentes tipos, de terreno, en nuestro suelo, ya que puede estar, eh, no, eso se debe, a la falta de, de un estudio, de suelo, previo, y solo realizarlo, con una experiencia, empírica, de cada uno, ya después, tenemos lo que es, los rellenos estructurales, esto se basa, respecto a la, eh, a la poca, compactación, que se pueda dar, en el terreno, porque, cabe recalcar, que, para poner, hacer un, un tipo de cimiento, también tenemos que ver, si es que el suelo, es apto, no es apto, y también, se debe de compactar, de una manera adecuada, lo que es el suelo, que se está cortando, y se está rellenando, después de esto, tenemos que ver, los, es, las arcillas, expansivas, no, que estas, son, bastante, peligrosas, después, tenemos lo que es, el material, o soluciones constructivas, inadecuadas, esto se basa, en que a veces, nosotros, no le damos, lo que es, una solución, correcta, que debería de ser, cuando se da, se está, se está dando una falla, y además, esto también se basa, por el error humano, no, que cuando un supervisor, no controla, de una manera adecuada, a los obreros, y, o sea, al maestro, o al capataz, y no se les recomienda, de una manera adecuada, porque al final de cuentas, él no es el que va a darles la responsabilidad, sino que vamos a ser nosotros, los, los que vamos a, los que vamos a estar en supervisión, vamos a ser los que vamos a llevar toda la responsabilidad, por la cual, tenemos que basarnos, respecto a la especificación técnica, y también, siempre, en base a los consejos, de lo que es de, que se nos dan, lo que es, los ingenieros ya experimentados, también tenemos que ver, las causas extrínsecas, de fallas de cimentación, esto tal vez se puede dar, cuando, una vivienda está dimensionada, con un, con una carga, con una carga, incluso mayorada, 1.5, ¿no? Pero, se da la falla, porque sobrepasamos, esa carga, aún mayorada, que posteriormente van a ver, el tipo de falla, también tenemos que ver, las falencias, que se puede dar, es por ejemplo, una inadecuada, es un inadecuado, recubrimiento, esto ya es lo que, les comentaba, que es, lo, inadecuadas, soluciones constructivas, que le estamos dando, o sea, el mal, mal procedimiento, de construcción, que nosotros estamos realizando, se supone, que nosotros deberíamos, desrespetar, en esta parte, lo que es el recubrimiento, de un mínimo, de 7 centímetros, y en caso, de que no lo hagamos, entonces, estaríamos, fallando, nosotros mismos, lo cual, se va a generar, una oxidación, en el acero, y al final, va a crear, una falla, en la estructura, también tenemos, lo que es, en este caso, la invasión, de cimentación, ya que nosotros, no podemos invadir, la cimentación, de otra vivienda, porque nosotros, no sabemos, qué es lo que existe, al otro lado, de la vivienda, de la otra persona, nosotros, tenemos un límite, de propiedad, la cual, tenemos que respetar, incluso, ver la manera, de no estar, al límite total, porque también, podríamos, podría ver, al otro lado, lo que es, un pozo, en este caso, digamos, un pozo séptico, o una planta, de tratamiento, incluso, podría existir, lo cual, podría filtrar, a lo que es, a nuestra cimentación, ya, ya, cuando se da una falla, en lo que es, en la cimentación, es clara, lo que es, y es, bastante visible, y esto, se lo ve, la falla, de una cimentación, mediante lo que es, las fisuras, o grietas, ya que, esto es una, es un mal diseño, y no tomar, lo que es, las medidas, correctas, en, en la elaboración, de la cimentación, en la construcción, eso sería todo, gracias. Muchísimas gracias, Filemón, te pido, por favor, que puedas, darme nuevamente, condiciones, de administrador, para poder hacer uso, de la, de la reunión, que, te pido, que puedas, de la presencia, s, , entonces, Gracias. Gracias. La primera etapa de la clase. Muy buenas tardes a todos. Como les había dicho, yo estoy en una inspección, en una supervisión de los defensivos, con pilotaje del puerto Navío y Chilo Mamoré, en Puerto Villaruel, donde mucho de lo que han estado hablando, yo he estado, si bien he estado en reunión, he tenido una conexión desde el celular, con la que he estado viendo un poco el tema de su presentación. Me siento muy feliz. No sé si me están escuchando. Por favor, confirmación. Sí. Positivo, ¿no? Te escuché, hija. Muy bien. Hasta donde he podido seguir, y espero no haberme equivocado, he tenido dos presentaciones, una de Filemón y la primera de Elías. ¿Estoy bien? Sí. Muy bien. Ambas, la verdad, siempre superan las expectativas de lo que tiene que ser el alcance. Y en la parte de Filemón, yo esta madrugada estaba viendo el tema de mi materia, y a las dos de la mañana yo he recibido un mensaje de Filemón en el que me dice, Ingeniero, por favor, esta es mi presentación. Y quisiera que me lo dé una mirada a ver qué falta. Entonces, se le dio un par de recomendaciones. Yo creo que ha sido una exposición bastante amplia. No podría asegurar de dónde han venido los datos de patología, cuál ha sido la fuente. Es así, tal vez en otro momento, internamente vamos a debatir ambos para ver tanto la lógica y los causales. Es muy importante que hayan visto todo esto, porque esto generalmente forma parte, y como les había dicho desde un principio, del proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que ustedes tienen que ver para poder tener ese concepto técnico de cómo deben encarar cada tipo de construcción, cuándo tienen colindancia con vecinos, cuándo tienen límites de propiedad, cuándo tienen terrenos bastante complicados, ¿no es cierto? Es complicado en el sentido de decir, tengo un nivel freático alto, tengo una arcilla expansiva, tengo un limo arcilloso, tengo que tener una capacidad de carga bastante alta para que mi terreno pueda absorber toda la carga del edificio, que como nosotros hemos dicho desde el primer día, vamos a asumir que el edificio tiene al menos 10 plantas. Y al menos unas 10 plantas, un edificio tiene que tener bien controlado el tema del terreno y el asentamiento del terreno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para acompañarlos desde un principio, sí quisiera que tengamos un voluntario más y vayamos haciendo un análisis de casos, ¿me entienden? Un análisis de casos y cuándo aplica cada una de las situaciones que nosotros estamos viendo y cuál es la manera correcta de adecuarlo. Obviamente, cuando lo hacen en presentaciones, yo veo que existen personas que están realizando... Permítanme, vamos a grabar un rato en la nube. Recording in progress. Que están realizando... Disciplinadamente lo que yo voy buscando. Disciplinadamente lo que yo voy buscando. En el sentido de que esta asignatura es de construcción de edificios, ¿no es cierto? Entonces, la asignatura de construcción de edificios se tiene que preparar técnicamente para que estemos a la altura de los conocimientos de cómo encarar una construcción de edificios. Ya hemos pasado al tema bastante crítico, que es el tema de excavaciones. Creo que hemos hecho, no sé si alguien se ha quedado con la duda, también quisiera que lo diga para que hagamos una clase de aclaración. Si se ha quedado con la duda, en el tema de excavaciones de sótanos. Después de las excavaciones de sótanos ya tenemos una identificación más clara del terreno. Entonces, ya con el terreno, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos pasado a una segunda etapa, que es más interesante y más agradable, que son los sistemas de fundación para suelos inestables en sótanos para edificios. Pero no estamos hablando de un puente. Para puentes, obviamente, esto nos va a servir de una manera un poco más didáctica de lo que estamos haciendo y dónde tenemos que llegar. Porque todos los problemas, yo les digo, aquella persona que se dedica a la construcción de edificios, donde manejas fundaciones, contención, obra gruesa, obra fina, carpintería, que es una locura, es realmente la ingeniería más completa de control y ejecución. Porque para hacer puentes o defensivos en río, como el que estoy haciendo ahora, es solamente un manejo de hormigones, un poco de hidrología para el tema de control de crecimientos históricos de agua y un modelo hidráulico que pueda ser absorbido por la parte de los defensivos de Gavión que estamos considerando, ¿me entienden? Entonces, ya en este sentido, solamente manejo dos niveles de complejidad. En puentes manejo un poco de geotecnia y un poco, bueno, y hormigones, solamente estabilidad de hormigones. Justo esta mañana recibí unos datos de un puente que estoy supervisando en Independencia, donde el terreno era mucho más blando del que se había estipulado en el estudio. El estudio, por ejemplo, me daba una capacidad portante de 4.9 kilogramos centímetro cuadrado para uno de los estribos, y cuando empezamos a excavar, el terreno parecía mucho más suelto. He pedido una prueba adicional, porque primero es la seguridad. Y la prueba nos ha dicho que tiene, mediante un estudio geofísico, que hemos realizado con la empresa de un ingeniero colega, Alberto Jiménez, en el que el terreno tiene un 1.5. Entonces, difiere muchísimo, muchísimo, con lo que nosotros estamos llevando adelante. Entonces, siempre el tener la certeza del tipo de trabajo que nosotros estamos realizando, debe aclararle a todos ustedes, de gran manera, todo lo que nosotros debemos ir haciendo para entender la asignatura. Ahora, en tema de edificios, el manejar o el saber manejar todo lo que es el manual de albañilería, que es el que llevamos adelante en esta materia. ¿Cuándo empezamos a hacer el muro? ¿Cómo levantamos el muro? ¿Qué controles hacemos en el muro? Después, ¿qué viene? El tema de los revoques. ¿Cómo hacemos las fajas? ¿Cada cuánto hacemos las fajas guía? ¿Cómo tomamos los botones de esquinero? Bueno, los controles de plomada, alineamiento, ya son los importantes para hacer la construcción del revoque de yeso y revoque de cemento. Ahí vamos a poner algunas recomendaciones. ¿Por qué? ¿Qué tiene que venir primero el contrapiso? Gracias, Mauricio. Bueno, ahí vamos a ver detalles. ¿Qué viene primero? ¿Un revoque de yeso o un contrapiso? ¿Qué es mejor? ¿Cuál es mejor hacer primero? Entonces, ya vamos a ir abordando los pequeños secretos de construcción para que ustedes no se equivoquen. O por lo menos no tengan tanto problema en la reparación. Porque a veces el orden de los factores sí interviene y afecta mucho al resultado final. ¿Con qué te afecta? Te afecta con los resultados de reparación que tú tienes que hacer. Reparaciones, limpiezas. Pero entrando nosotros a este cápita lo vamos a ver. Entonces, que sí quisiera, por favor, no sé si está Zulma. Zulma Cabezas. Si podríamos ver tu presentación, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy aquí. Lo voy a presentar desde mi pantalla. Mira, yo te voy a hacer, ya te he hecho hospedador de la reunión. Cuando tú termines, bueno, tú en este momento tienes atribuciones para compartirnos pantalla. Entonces, realiza tu presentación y cuando termines me devuelves las atribuciones de hospedador. ¿Te parece? Ya. Muy bien. Estamos atentos. Ya, un segundito. Pantalla. Pantalla. ¿Se puede observar mi pantalla? Bueno, voy a continuar con la exposición de fundaciones. Segundo, fundaciones. Dependiendo de las necesidades de la edificación y de las características del suelo, pueden diseñarse diferentes tipos de fundaciones superficiales, como ser zapatas de fundación, vigas de fundación y losas de fundación. Es aquella parte de la estructura que tiene como función de transmitir en forma adecuada las cargas de la estructura al suelo. Brindar a la misma un sistema de apoyo estable. La fundación estará diseñada si cumple adecuadamente con su doble función, el cual es brindar estabilidad y resistencia. Entre las fundaciones tenemos las fundaciones superficiales y fundaciones profundas. Las fundaciones superficiales que se aplican o se utilizan cuando el terreno es firme y está próximo a la superficie del terreno, de manera tal de transmitir al terreno a las cargas concentradas de los muros y columnas. Fundaciones profundas. Es utilizando cuando un terreno firme no está próximo a la superficie, en donde se va a transmitir el peso de una estructura al terreno, mediante elementos verticales, a los cuales no deben ser sometidos a pandeos y comúnmente denominados pilotes, pilas y micropilotes. Como se puede observar en las figuras, tenemos aquí una fundación superficial, una profunda, y como también ya mencionaron mis compañeros, Efectos de cargas excéntricas. Una zapata se considera una carga excéntricamente si la columna soportada no es concéntrica, con el área de la zapata. Así la columna transmite en su unión con la zapata, no solo una carga vertical, sino también un momento flector. Bueno, vamos a ir explicando sobre las fundaciones superficiales. Tenemos las zapatas. Son las más utilizadas y se utilizan cuando el terreno tiene en su superficie una resistencia media o alta, con respecto a las cargas. Bueno, tenemos las zapatas aisladas, como se puede ver en la gráfica. Están de carácter puntual generalmente. Están constituidas por dados de hormigón de planta cuadrados. Bueno, las zapatas aisladas ya pueden ser cuadradas o rectangulares. Son un tipo de cimentación superficial que sirve de base para la columna, de modo que ampliará la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problema la carga que la columna la está transmitiendo. Después tenemos las zapatas corridas. Cuando se trata de equilibrar las cargas excéntricas sobre las zapatas continuas, se considera directamente el empleo de estas zapatas continuas o corridas. Como ya explicaron mis amigos, estas zapatas corridas es más para las cargas distribuidas. Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas se aplican normalmente en muros. Pueden tener sección rectangular, escalonada o estrechada. Sus dimensiones están en relación con la carga que han de soportar. Esta zapata combinada combina los momentos flectores en una sola zapata de cimentación y así el resultado puede ser un elemento más estabilizado y sometido a un menor momento resultante. Como se puede ver aquí, estas zapatas combinadas. La realización de estas zapatas es porque cuando hay traslape de zapatas, se maneja esta opción que son las combinadas. Después tenemos las ligas de fundación. Es un elemento estructural que te permite tomar las cargas de un muro y transmitirlas a zapatas aisladas. Aquí se puede ver una zapata, perdón, una viga de fundación que es la unión entre las dos zapatas. Después tenemos los de fundación. Es una placa flotante que se apoya directamente sobre el terreno. Está sometida principalmente a esfuerzos de flexión y en su espesor será proporcional a los momentos flectores. La loza de fundación es cuando tenemos zapatas con dimensiones bastante grandes y quedan pocos espacios entre las diferentes zapatas y por eso se realiza una loza de fundación. Zulma, una consulta al punto. Sí, dígame, Inge. Cuando tenemos una distribución de columnas con zapatas, ya sea aisladas o para minorizar algunas combinadas, ¿qué porcentaje de excavación del terreno para hormigones, para el uso de hormigones, tiende a hacerte cambiar de funcionalidad de un sistema de fundaciones aisladas o combinadas a una loza radial? Esto sucede más o menos cuando, digamos, la edificación es más grande. Por ejemplo, para una edificación de cuatro, cinco, seis pisos, logramos utilizar lo que son las vigas de fundaciones, o zapatas con dimensiones grandes. Pero la loza de fundación es más que todo para ya edificios de ocho o siete pisos, según lo que he investigado. No. A ver, aquí vamos a hacer una aclaración que es bastante importante. El tema del usar una loza radial, espero que me escuchen bien, por favor, viene de la mano del porcentaje de excavación para zapatas o vigas o diferentes tipos de fundación que ya supera el 65%. Cuando tú ya estás haciendo la excavación de un terreno, y eso anótense bien, por favor, porque esto es para su vida profesional ya como ingeniero, cuando ustedes ya tengan más del 65% en superficie haciendo excavación para fundaciones de zapatas aisladas, conviene que el mismo sea cambiado en un sistema constructivo a loza radier, porque al trabajar con una loza radier, pueden hacer la disposición de un sótano, semisótano, o espacio diferenciado para un uso funcional. Y de la misma manera, dentro de la parte económica, estás haciendo un uso bastante adecuado en la parte estructural y constructiva. Entonces, para superficies excavadas o construidas con zapatas aisladas, vigas de fundación o zapatas combinadas, que superen el 65%, te conviene realizar la construcción de una loza radier. Ahora sí, Zulma, mil disculpas, seguimos adelante. No, está bien, ingeniero, gracias por la aclaración. Bueno, continuando, tenemos las fundaciones profundas. Como ya mencionaron mis amigos, que serían los pilotes, son un elemento constructivo utilizado para fundaciones de obras que te permiten trasladar las cargas a las tapas inferiores más resistentes del suelo. Como se puede observar en la imagen, pilotes prefabricados. Estos se incan en el terreno mediante máquinas, las cuales son relativamente caros, ya sea en el transbordo, y pueden originar perturbaciones en el terreno. Y en las estructuras próximas durante su inca. Aquí tenemos un proceso constructivo, que sería el trazado, la excavación, perfilado y limpieza de estanja, construcción de desolado, trazo de ubicar las columnas, colocamos la parrilla, colocamos las armaduras de las columnas, fijándonos con su presión, colocando el concreto y las capas, logrando su máxima. Es un proceso constructivo que hasta ahora hemos sido, que hemos aprendido, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. Hola. Perdón, ¿puedes por favor devolverme las, las atribuciones de hospedador? Vamos a hacerla. Vamos a continuar con lo programado en el tema. ¿Ok? Ya. Ahora sí, ingeniero, ya le pude. Sí, creo que sí. Vamos a hacer primero una pequeña y corta ronda de consultas. Ernesto, a ver, vamos a ir contigo un rato, vamos a hacer una consulta. Dentro de lo que es el sistema y tipología de sistema de fundaciones profundas, ¿cuándo consideras que aplica? Por favor, a David Hinojosa, a Mauricio Medina, les voy a rogar que apaguen su micrófono, ¿ya? Prestemos atención a la clase. Muchas gracias. Entonces, Ernesto, estás acá, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuándo y por qué consideras hacer el tipo, el sistema constructivo de pilotes con de fundaciones profundas en sótano? ¿Para qué tipo de terrenos? De manera recomendable. El tipo de fundación de pilotes se utiliza generalmente en los suelos arenosos. Y esto lo utilizo, lo sé, porque siempre me acuerdo del método que se utiliza en Santa Cruz. Santa Cruz es un lugar arenoso y por la capacidad mínima que tiene el suelo, se utiliza el pilotaje como método de fundación. Entonces, si tengo un solo arenoso, utilizo las fundaciones de pilotes, ¿no? Pero si tengo ya un solo arenoso arcilloso, podemos decir, ideal, que no es expansivo, puedo utilizar las zapatas, los métodos convencionales, ¿no? Las zapatas heladas, combinadas, la losa de rabier. Pero si ya tengo casos en que tengo arcillas expansivas, si es ya necesario utilizar las, los pilotajes. Lenny Juárez, ¿qué dices? ¿Qué dices al respecto? ¿Qué opinas? Lenny Juárez. ¿Hola? Bueno, no está. Lacey Zambrana, ¿qué dices? Ingeniero, tengo entendido que cuando se trata de un terreno estable, se puede poner lo que son los pilotos hormigonados in situ, sin camisa. Y si se trata de un terreno que no tiene estabilidad en las paredes para la perforación, entonces se utiliza pilotos hormigonados in situ con camisa recuperable. Más o menos, más o menos, pero ninguno se está aproximando a la respuesta correcta. Rosa Montaño, ¿qué opinas? Rosa Montaño. Ya van dos que no están, ¿no? Los retiraremos de la clase. Zulma, no me has devuelto las consideraciones de anfitrión, te comento. Zulma, ¿síndole devuelto Ingeniero? No. Le haces un clic derecho en el tema de participantes y un clic derecho en mi nombre y hacer hospedador, ¿ya? Y hay dos personas que tengo que retirar de este curso. Pero aprovechando de que estoy, estoy haciendo una revisión. José, Juan Carlos Mendieta, ¿qué opinas tú al respecto? Ingeniero, yo creo que es para terrenos, los cuales son muy arcillosos e inestables. Arcillosos y arenosos. Muy bien. Más o menos, más o menos, cada vez, pues. Mientras Zulma averigua cómo tiene que devolverme las facultades de anfitrión, quiero saber si pueden revisar, pueden verificar mi pantalla. Sí, ¿se puede ver? Normal, Ingeniero. Muy bien. Zulmita, por favor, hija, te pido que sigas haciendo el intento de poder darme las atribuciones de hospedador. Sí, está bien, Ingeniero, estoy intentando, es que no sé usar bien Zulmita. Siempre uso Ingeniero. Sí, va a disculpar, Ingeniero. No, está bien. Mientras intentas, como te digo, abres la casilla de participantes, ahí hay 93 en sala, buscas mi nombre, le haces clic derecho o le haces clic en el nombre y das las configuraciones de hospedador. Entonces, vamos a hacer, antes de entrar a ver algunos detalles. Quiero que tengamos clara una idea. Ahora, cuando nosotros tenemos una superficie que esté dada por un terreno y el terreno tenga atribuciones de un sótano y este sótano esté a una profundidad, póngase unos 4 o 5 metros de profundidad, que pueden estar entre 2 y 3 niveles de altura. Y nosotros tenemos que hacer la consideración de un edificio. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer de esta manera. Mucho mejor. Un edificio que va a tener, no sé, unos niveles que superen los 10 pisos. Vamos a darle esta relación. Esta situación mayor a 10 pisos. Puede ser 15, puede ser 14. Puede ser lo que tenga que ser. Y para entender este concepto, quisiera que pongamos, por favor, mucha atención. Nosotros tenemos un terreno dispuesto de esta manera. Ya. Vamos a rayarlo mejor aquí. Y este terreno, ¿qué es lo primero que tiene que saber el ingeniero para hacer un cálculo estructural? Conocer la capacidad admisible del terreno. Al saber cuál es la capacidad admisible del terreno, obviamente ya viene de la mano saber muy bien identificar cuál es la tipología del mismo, ¿no? Siempre puede ser arenoso. Obviamente en Santa Cruz no se puede hacer diferente tipo de fundaciones porque casi todo es limo, arcilla y con arena, ¿no? Bueno, entonces las edificaciones tienden a tener una resistencia baja cuando vas haciendo una penetración estándar o un ensayo geofísico de placas. Pero Santa Cruz, ya sea Santa Cruz, La Paz, vamos a ir al mismo ejemplo. No importa dónde sea esto. Cuando nosotros tenemos un edificio del nivel de plantas que sea considerado, se transmite hacia abajo, ¿qué cosa? Se transmite una carga total de la edificación. Esta carga total de la edificación tiene una relación directa con la carga admisible del terreno. Entonces, la carga admisible del terreno, y eso tiene que ser bien entendido, ya sea de cualquiera de las tipologías, en el estrato de fundación, lo vamos a poner aquí en rojo, y aquí vamos a empezar a hacer un poquito de memoria de estudio de suelos. Y si no me falla la memoria, era mecánica de suelos 2. ¿Cuál es el asentamiento inmediato por la carga y un asentamiento de terreno solicitado a un periodo de 5 años? ¿Eso se calcula, se inventa, se estima? ¿Cómo se hace? Ernesto, ¿cómo se hace? Se calcula para que sea menos de una pulgada, por norma, a 5 años. Dependiendo del terreno puede ser mayor, pero eso evidentemente se calcula, ¿ya? Evidentemente esto se calcula. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo del asentamiento inmediato de toda la carga total del edificio a una capacidad admisible de terreno, empezamos a tomar criterios. Y estos son los criterios que yo quiero que empecemos a ver, porque estos criterios te dicen que la carga es mayor que la capacidad admisible del terreno y te puede generar asentamientos diferenciales que van a poner en riesgo tu estructura. Ahora, si esto puede llegar a ponerte en riesgo la estructura, ¿qué es lo que nosotros disponemos como parámetro de referencia? El primero, descartamos las fundaciones aisladas y decimos, esto debe tener consideraciones de una loza radier peraltada de 80, 90, ¿quién sabe? Hasta de un metro. No lo sé, lo vamos a marcar de esa manera. Y decimos que la presión del terreno o la presión que ejerce toda la carga del edificio sobre el terreno tiene unos bulbos de presión que son mucho mayores a los que el terreno puede aceptar. Por ejemplo, si nosotros, y esto por favor quiero que comprendamos bien, si nosotros, por ejemplo, acá a esta altura disponemos de una capacidad admisible, póngase, vamos a ser muy optimistas, de 1.5. 1.50 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia del terreno. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto un poco de lo que era el proyecto Tamborada? Acá. ¿Se acuerdan de esta imagen, no? Cuando empezamos la clase. Bueno, 5 personas más que están queriendo ingresar, los vamos a aceptar. Pero ¿se acuerdan de esta imagen? Cuando les dije, después de realizar la excavación, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Es una verificación directa de la capacidad portante del terreno, ¿dónde? En el nivel donde se va a realizar la construcción, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que les estoy pidiendo que analicemos aquí. Hacemos la verificación de la capacidad portante del terreno real y hacemos un cálculo de presiones de la carga total de la edificación. Si la edificación está teniendo mayor carga que la que puede recibir la capacidad admisible del terreno, el primer criterio es incrementar el peralte de la fundación, que es este. Cambias una loza radier de 80 centímetros y dices, bueno, esta loza radier tiene que ser de un metro o tal vez de 1.20. Hasta que tú digas, creo que ya unos 50 de peralte es demasiado. Es demasiado y el terreno me da la susceptibilidad como para que yo no pueda trabajar en él. Entonces, es ahí cuando la carga total de la edificación es mucho mayor en presiones que la carga admisible del terreno, independiente que esto pueda ser de arena, de limo, de arcilla o terrenos combinados, o por último, como veía en la exposición de uno de sus compañeros, que creo que lo veía así, donde tengas una cuña de falla. ¿Ya? Nosotros procedemos a tener la consideración de dos tipos de elementos en fundación. El primero, vamos a ponerlo ahí bien bonito, que está dado por la construcción de pilotes. Que eso depende del ingeniero calculista. Muchos de ustedes van a ser calculistas, ¿verdad? O por lo menos les van a encargar, por favor, calcularlo. Este es difícil y no creo que ustedes solamente le metan al CIPECAT y esperen que el CIPECAT les dé lo que el CIPECAT quiera, que es lo que hace el arquitecto, ¿no? Solamente el arquitecto agarra y dice, bueno, el CIPECAT me ha dicho que tengo que botar 25 fierros de 20 milímetros en una columna de 30 por 30. Y si el CIPECAT dice, entonces yo le creo. Ese es el principio de basura le pongo, basura me saca, ¿verdad? Y el segundo componente, dependiendo de esta carga diferenciada, es la construcción de lo que un par de empresas en Cochabamba realiza y quiere ofrecer. Y te dicen, no es necesario hacer un sistema de pilotaje. Es solamente necesario y suficiente por demás, te dicen, que puedas hacer micropilotaje. ¿De cuánto estamos hablando en temas de criterio de micropilotaje? ¿Quién me puede decir? ¿Quién ha estudiado un poco del tema? ¿Qué dices tú, Ernesto? ¿O qué dices tú, Zulma? ¿Qué sabemos acerca del micropilotaje? ¿Qué sabemos acerca del micropilotaje? En el tema del micropilotaje o pilotaje, ¿qué incide? Y eso es lo que quiero que vayamos bien. Interpretamos esto y nosotros vamos a matar el tema de fundaciones y tipos de fundaciones para una edificación. Lo que vamos a hacer después es un pequeño curso de albañilería, porque ya dejamos la ingeniería, que es lo que estamos hablando ahorita. Y a mí me gusta hablar con futuros ingenieros y hablar de ingeniería. Mientras más cantidad de micropilotes tenga, o mayor sea la sección del pilote que tú consideres, vamos a ponerlo aquí en rojito lo pondremos. Nosotros tenemos para pilotes o micropilotes dos tipos de resistencia. La primera, que se llama resistencia a la punta, que es toda la carga de la edificación soportada por la losa de presión y por la punta del pilote y lo que se denomina resistencia al fuste. La resistencia al fuste es el coeficiente de fricción que existe entre el terreno en diferentes estratos, ya sea de arena, y ahí un poquito aclaro la idea de Ernesto, independiente que sea arena, limo, limo arcilloso, limo arenoso con grava, características del suelo S2, S4, o hasta S7, el peor arcillo amagra. Estas flechitas le dan una resistencia a la punta y al fuste. Esa resistencia al fuste, mis queridos estudiantes, está mejorando esta relación de la carga total de la edificación, ya, sobre la carga admisible del terreno, porque no lo está llevando a una sola superficie de contacto, que antes era esta, ¿no? Antes era esa, en el ámbito de la loza, la superficie de contacto. Ahora no solamente es esa, tenemos una resistencia adicional a la punta del pilote y al fuste en el pilote. Entonces, estas consideraciones de mayoración hacen y originan que la carga total de la edificación tenga menor incidencia en la penetración y causa de asentamientos en el terreno. Por lo tanto, el terreno llega a ser más resistente para poder utilizarse en la construcción. ¿Ya? Entonces, una vez aclarado este tema, este sistema de pilotes o el de micropilotes tienen una sola diferencia. Los micropilotes son de un sistema post-grauteado. Este sistema post-grauteado es meter un tubito que está dentro del procedimiento de camastillo que tiene y aquí vamos a ver, vamos a hacerle con este. ¿Alguien ha hecho alguna vez o ha visto un sistema de pilotes post-grauteados? ¿Nadie? Yo he visto una defensa de PESI, sí. ¿Sistema de pilotes post-grauteados? Sí. ¿En qué consiste? Se aplica presión, se aplica agua a gran presión y dependiendo del nivel se puede graduar a... Bueno, estoy perdido. Según el nivel que queremos el groteo, ejercitamos la... Ahí estamos un poquito más. ¿Ya? Ahí estamos un poquito más. Va más o menos bien, pero vamos a aclarar un poquito esa idea para no confundirnos. El sistema de micropilotaje por los diferentes métodos, ya sea sistema de barrera continua o sistema pre-excavado, siempre va a terminar colocándose un canastillo, ¿verdad? Ustedes en sus presentaciones han visto que han echado el hormigón, después de echar el hormigón hacen el izado del canastillo y el canastillo lo meten dentro de la fosa, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Este canastillo para un sistema de micropilotes, porque es el tema de micropilotes el que viene diferenciado de esa manera. Estos micropilotes que van desde 30 hasta 50 centímetros, unos dicen 25, pero las veces que me han querido hacer un pilote hincado de 25, me ha parecido, en lo personal, medio fuera del lugar. Los que yo he supervisado para la empresa tecnopilotes del ingeniero Francisco Álvarez han venido de esa manera. El canastillo, y así vamos a tratar de dibujarlo ahí un poco, están las varillas, están todo lo que es el sistema de... Esto viene así, viene así, y viene así en la punta, ¿verdad? Y nosotros empezamos a hacer el colocado del strip. Y ese es el canastillo que nosotros vamos metiendo. El sistema postgrautado de pilotaje consiste que dentro del canastillo que ustedes vayan a colocar, se deja una tubería de 2 pulgadas. Esta tubería de 2 pulgadas, cada metro va a tener una perforación que va a estar tapada con cinta y sellada en la punta. Ahí está sellada y cada metro va a tener una perforación a dos lados, pero solamente se la va a tapar con una cinta. Esas cintas de Jurex Masking, cinta de embalaje o equivalente, cada metro o cada metro y medio según cálculo, se va generando la apertura y su respectivo sello. Una vez que nosotros llegamos al terreno natural y se haya terminado de hacer el hormigonado de este elemento, a este tubito que lo dejamos aproximadamente 50 centímetros por fuera, se lo conecta a una bomba. Esto se lo conecta a una bomba de presión y esta bomba está absorbiendo ¿Ustedes saben que es el grouting? ¿Alguien sabe? ¿Es la inyección por lechada, Inge? Más o menos, pero ese lechado es un mortero de hormigón de altas, de súper alta resistencia, ¿no es cierto? Puede llegar hasta resistencias de 500, o perdón, de 50 megapascales a las 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, esta presión de aire, esta presión de aire que está absorbiendo el grouting está desde la punta inyectando este hormigón del tipo grouting. ¿Para qué? Para que una vez que llega a la presión máxima, empieza a reventar desde la parte de abajo, como son tubos perforados solamente. Este sistema, ¿qué es lo que ocasiona? Que reviente este primer, el primer tapón y esto vaya de golpe, vaya bajando y vaya llenando de presión todo lo que son los pequeños intersticios o vacíos o huecos que vaya a tener el hormigonado del micropilote, que en temas del micropilote al tratarse de un volumen en sección pequeña, genera nomás este tipo de inconvenientes. Entonces, acá es donde se van generando estos bulbos de presión de presión y parecen unos chinchones y más arriba después de que reviente el otro se hace igual un segundo bulbo de presión voy a saltarme para que sea un poco más claro y estos bulbos de presión con grouting son los que más o menos estamos viendo aquí en la parte de la derecha que te generan que al tener estos bulbos de presión te equivalen un poco a la resistencia a que a dos elementos el primer elemento que es resistencia a la punta ¿verdad? es más pequeño a la punta porque tiene menor sección pero mucha mayor resistencia al fuste porque cada uno de los bulbos de presión te ha dado no más mayor garantía de que no pueda deslizarse como una sección recta continua o una sección cilíndrica ¿no es cierto? entonces terminando esto y ya para terminar este que sea la capita más complicado del tema nosotros solamente vemos de que el sistema que nosotros vayamos a utilizar para un u otro elemento debe estar dado ¿por qué? por un sistema de fundación profunda que es el resultado de un análisis de la carga total de la edificación con relación a la carga admisible del terreno independiente de la tipología de terreno que nosotros vamos a tener es por eso que este primer factor de la carga admisible del terreno es la que de entrada nos debe dar la confianza ¿para qué? para que tal como vemos en esta imagen nosotros tengamos la certeza de que en la superficie donde va a estar tu losa radiel si tenga la resistencia que nosotros estamos teniendo de acuerdo a diseño si es que así la tiene no tendríamos ningún inconveniente para poder construirla si es que no la tiene tendríamos no más que ver la posibilidad de hacer el refuerzo estructural ¿con qué? el refuerzo estructural con un sistema de fundaciones profundas entonces si nosotros a ver voy a buscar si tenemos alguna fotografía ya con armadura creo que en esta carpeta no la tengo vamos a ver la siguiente y eso es algo que en las dos exposiciones a las que les presté más o menos la atención deseada he tenido que ver algo que no estaba muy bien claro en el tema de de la ejecución ¿entienden? en el tema de esa ejecución nosotros tenemos que tener bien claro el cómo tiene que ir y ese cómo tiene que ir está en relación no más a algunas pequeñas recomendaciones de campo que tenemos que darles más que nada en el sentido de de poder garantizar una muy buena ejecución y un muy buen criterio a ver aquí están algunas fotos de mis proyectos y nosotros vamos vamos a tomar la que nos dé un pequeño parámetro de claridad este me va a dar un parámetro de carga en el caso aquí les estoy mostrando un sistema de micropilotaje que tiene que ser descabezado en una altura de un metro para que este elemento pueda ser adherido al sistema estructural de la loza radier ¿me entienden? hace rato les decía que después de la loza radier que la loza radier va a estar por acá más o menos vamos a usar colorcito más llamativo cuando la loza radier esté aquí nosotros tenemos que hacer que este cabezal de pilotes primero haya sido picado en estos pedazos de un metro para que la armadura que deba corresponder a la loza radier esté con el cabezal de pilotes si hacemos un corte este debería estar dado con la loza la armadura superior perdón el alineamiento la armadura inferior de loza acá le vamos a pasar otro colorcito para que ya venga la armadura que está combinada perdón del cabezal de pilotes que sería este espacio triangular que nosotros estamos teniendo con una armadura de refuerzo transversal y longitudinal y la armadura de los pilotes deberán llegar hasta la parrilla superior vamos a pintarlo de esta manera para que sea claro esto hasta donde llegue esto hasta donde llegue de los tres elementos que estamos viendo aquí en esta imagen lo que se va descabezando descabezar se llama a romper la parte superior del pilote porque nosotros tenemos que hacer la perforación de este elemento desde la superficie del piso terminado no es cierto no podemos excavar hasta abajo para hacer solamente el elemento hasta ahí después recién el último sector si o si tenemos que hacerlo desde arriba y después hacer el picado de este elemento superior para que nosotros tengamos la posibilidad de dejar esto en armadura expuesta y esa armadura expuesta deberá estar amarrada con la estructura del cabezal de pilotes y la misma estará con la armadura de la losa radiel aquí es donde quiero que entremos al detalle más importante sobre el cual vamos a tener la clase el día de hoy de este cabezal de pilote cuando se tiene un terreno bastante malo te nace generalmente de una a dos columnas vamos a marcar de acá y nosotros procedemos a dejar la armadura para columnas estas columnas mis estimados alumnos deben tener dos tipos de consideraciones dependiendo el arranque de la fundación todo lo que ya hemos visto y este que es el caso más crítico que hemos encontrado ¿me entienden? tiene que tener dos consideraciones de arranque el más importante está dado por este elemento vamos a buscar este vamos a ver cómo se pinta aquí no ese no es un color adecuado tampoco vamos a ver si es este ese se ve mejor este es el arranque que yo necesito que ustedes tengan claro conocimiento y concepto de dónde y cómo van a levantarse todas las columnas tanto el alineamiento y el replanteo a ver Zulma quiero que me digas por qué tendría que darle particular énfasis a esa a esa esa parte del arranque de columnas para el hormigonado vamos a decir para salir del osa radier y hacer la columna después por qué debo tener ese principal atención en ese mundo no te escucho Zulma en esa parte para no llegar a tener un corte de la columna por qué crees que debería tener principal atención en ese nudo para que no falle apunturamiento y momento para que no hagan columna chueca muchachos porque nosotros previo al hormigonado ya y ahorita nuevamente para los que no me conocen quiero que me vayan conociendo si yo te empiezo a mostrar de pequeñito de a poquito como está el manualcito y creo que es el procedimiento general de la materia si yo te empiezo a mostrar la albañilería pequeña tú no vas a terminar encantado por dónde puedes construir a mí me gusta pensar siempre primero en macro ver toda la magnitud de cosas que podemos hacer y dentro de esta magnitud de cosas que podemos hacer recién vamos a ir bajando al nivel de la albañilería corta o la albañilería pequeña de construcción o métodos de construcción de esos pequeños elementos ¿para qué? para que nosotros podamos construirlo bien ¿me entienden? pero ya sepamos qué cosas cuál es la envergadura de las cosas que nosotros podemos hacer y qué cosas tenemos que hacer entonces en ese sentido voy a cambiar de imagen voy a cambiar de imagen para que ustedes me entiendan bien a qué me estoy refiriendo esto quiero que lo tengan en su cabeza para que no no se les olvide y vamos a cambiar acá por ejemplo son todas las armaduras de cabezal de pilotes y encima de esto se echó la carpeta pobre para hacer la nivelación del pedestal con la con la plaza Radier una prueba de carga que habíamos hecho en su momento este es un edificio que me pasé 16 metros 50 en diseño y cálculo para construcción y lo he montado por encima sin ningún apoyo solamente dos columnas de de soporte el Félix Capriles que tuve la oportunidad de dejarlo como está ahorita una maravilla y entramos aquí esto es lo que quiero explicar nosotros de manera previa al hormigonado tenemos que dejar marcada ya en la parte del de la carpeta pobre todos los ejes y verificaciones de las columnas para que estén totalmente alineadas y el alineamiento en ambas direcciones sea exactamente el mismo ¿me entienden? entonces cuando nosotros tenemos y eso es lo que quiero que que zanjemos primero cuando nosotros tenemos una losa radier generalmente tienes que hacer solamente este tipo de control de verificación del alineamiento de los ejes en las dos direcciones de manera previa al hormigonado pero esto no te deja y no te da ningún impedimento de que tengas que hacer trabajos en estos nudos estos nuditos que los que los voy a marcar acá porque a diferencia de una zapata aislada o combinada nosotros si debemos dejar un un sobre ancho para apoyar el encofrado de las maderas de columna ¿me entienden? entonces para el tema de losas no es así es el único elemento con el que nosotros podemos terminar de ejecutar este tipo de proyectos bueno algunas fotos de algunos proyectos que me ha tocado construir pero vamos a volver un poquito al principio ¿ya? estamos con esta imagen este tipo de elementos para el arranque no generan y transmiten ningún tipo de inconvenientes para que nosotros tengamos problemas ¿ya? para que tengamos problemas de nivelación para un futuro encofrado ¿de qué? para un futuro encofrado de las columnas que van a venir desde aquí ¿no es cierto? vamos a marcarse lo más bonito porque el encofrado de las columnas después viene apoyado de esta manera ¿cierto? ¿no? viene apoyado de esta manera y nosotros lo vamos apuntalando de otra lo vamos apuntalando igual que al sobrecimiento hacia abajo y hacia arriba lo hacemos hacia arriba y hacia abajo en el otro sentido hacia abajo y hacia arriba ¿no es cierto? mismo procedimiento que hemos hecho para los encofrados de sobrecimiento tenemos para prácticamente todos los elementos de construcción solamente que cada uno le vamos a poner un pequeño un pequeño ingrediente adicional ¿me entienden? entonces nosotros terminando esto ¿dónde estoy? vamos a terminar con una fotografía nosotros terminando eso tenemos diferentes condiciones para este tipo de fundaciones la verdad que estoy con los con los ojos tan cansados pero vamos a ver ¿dónde pillamos esos elementos? el bloqueo en Cochabamba estaba bastante fuerte ¿no muchachos? ¿levantaron o no levantaron al final? o intermedio aquí está vamos a usar algunas de las fotos que han presentado sus compañeros y Gracias.